De manera coordinada a través de varias instancias y ante la presencia de lluvias, el Ayuntamiento de Benito Juárez reforzó la atención con acciones preventivas para el cuidado de la población, tales como limpieza de rejillas y alcantarillas, dispositivos viales, monitoreo del pronóstico meteorológico y auxilio general a quien lo requiera. En entrevista, el encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, indicó que no se tiene reportes de afectaciones mayores a la ciudadanía y, por el contrario, la precipitación pluvial registrada desde la madrugada de este martes 11 de junio, ayudó a mitigar el daño de incendios forestales y de vegetación arbustiva que se habían presentado en el municipio semanas atrás. Bueno, pues en la madrugada por fin cayó lluvia después de un rato de estar esperando que se den estas lluvias, que vaya, nos ayudan en mucho por el tema de los incendios que se han estado dando en el municipio. Importante, no tenemos reportes de afectaciones, se realizaron trabajos preventivos por parte del equipo de servicios públicos y vamos a estar pendientes en todo lo que resta del día para continuar con estos recorridos, para realizar las limpiezas en todas las rejillas que están en las vialidades, para evitar encharcamientos. Agregó que sobre todo se llevaron a cabo acciones preventivas por parte de la Dirección de Servicios Públicos para la limpieza de rejillas y alcantarillas, además que se mantendrá la vigilancia con recorreros e inspecciones por la ciudad a fin de vigilar que los pozos de absorción estén trabajando de forma correcta. Pero tenemos muy bien identificados en qué zona son y por qué son. Son por las características del subsuelo que tenemos aquí en el municipio. Al final del día lo que buscamos es que los pozos estén trabajando de manera correcta. En las lluvias pasadas, en estas que les digo del 12 de abril, nos encontramos con un encharcamiento fuerte. Ese día cayeron alrededor de 60, 70 milímetros en 40 minutos y los pozos estaban funcionando pero estaban encharcados. ¿Por qué? Porque el nivel del manto frético es alto. Entonces depende de en qué zona se ve. Normalmente es por las características del subsuelo que sean esos encharcamientos. Lo importante es que los pozos estén funcionando de manera correcta y es lo que también se verifica con el equipo de servicios públicos. Algunas de las arterias principales en las que se afectó dicha labor son la Yaxilán, Cojulich, Ixpujil, Cabá, La Costa, Palenque, La Luna, Ixcaret, Cobá, Playas, Bonapac y Nader, entre otras avenidas. Por su parte, la dirección de bomberos ha atendido hasta el momento incidentes menores como un árbol caído y un vehículo que se salió de la vía de rodamiento. En tanto, los elementos se mantienen pendientes en las diferentes bases de la ciudad para apoyar de cualquier eventualidad que se pudiera presentar. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision Juelpol.